...papadito todo. Usted ha contado todos los cosos, pelado. Donde me pierda uno, usted me responde. ¿Listo, patrón? ¡Ea! ¡Hala el tío Pepe! El ganado ya va a salir todo. Listo, muy bien. Sí, tío. Ahora lo que necesito es unos muchachos que me ayuden acá. Eso sí no se va a poder, hombre, porque es que todos están como ocupaditos. Yo soluciono eso acá, entonces. Vájale, pues. Venga, papito, venga. Venga, venga. Usted me vuelve a tocar. Y se muere el huevón.